¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Rogelio Ortiz y soy Product Manager de Cermex. Quiero invitarlos para que este 12 de octubre en punto de las 10 de la mañana nos acompañen al webinar CCTV Análogo e IP, donde ustedes podrán constatar las ventajas de cada una de estas tecnologías. Más información en www.cermex.mx-contacto. Los esperamos. Gracias. ¡Gracias!